saludos mi gente vamos a hacer unas alcapurrias de la forma fácil we're going to do some alcapurrias the easy way so si usted quiere buscar un vídeo en youtube de cómo hacer la masa de alcapurrias lo puede hacer pero vamos a hacerlo hoy con esta masa que venden en el supermercado mucho más fácil también preparé un poco de carne molida antes vamos a echar la masa la que usted quiera usar en un en un recipiente le vamos a añadir sal we're going to put the masa in a bowl we're going to add some salt this thing doesn't taste like anything esto no sabe a nada tenemos que sazonarlo a gusto vamos a sazonarlo a gusto let's season it to taste this doesn't taste like anything so you put some salt we put some pepper so le metemos sal le metemos pimienta acabada de rayar porque esto no tiene mucho sabor cuando viene en esa bolsa de también me gusta poner orégano i like to put some oregano as well to give you some a little bit of texture and color and and also uh taste as well so le da un poquito de textura color details le echamos un sobrecito de sazon aquí so we put one envelope with sazon which is a strong seasoning uh with a lot of uh red coloring and then now we're going to move her around so ahora vamos a mezclar todo esto recuerde que el sazon va a ser a gusto remember that the seasoning will be to your taste so you want it a little bit more salty you add another sazon envelope or you you add something else if you like it more salad you can add more salt más pimienta otro sobrecito de sazon lo importante de que los sazones porque si no no te vas a ver a casi nada solo tenemos que mezclar bien 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 hasta que cambie de color usted ve que era blanco ahora está cambiando como un amarillito you see that it was white before now it's changing like that that the beige color that's what we're looking for so we're looking for uniformity here estamos buscando que todo quede uniformemente de ese color so de blanco estamos cambiando un color más oscurito y eso en parte lo hace el sazón también se le puede echar aceite de achote un poquito de aceite de achote pero un poquito you could also put a little bit of achote oil and using this uh parchment paper usando este papel parchment vamos a formar nuestras alcapurrias eso es todo así de sencillo it is that simple you mix that dough that is ready and then you put like two tablespoons here of uh maybe uh yeah between a table tablespoon and a half and two tablespoons and you kind of spread them like that not extremely thin because you don't want it to break but you want you want you do want to spread it so no queremos regarla muy finita pero sí queremos que se riegue un poco y le vamos a poner aquí carne no le ponga demasiada carne porque va a ser difícil de cerrar don't put excessive round beef there because it's gonna be hard to close esta vez yo la hice con carne molida usted la puede hacer con corned beef usted la puede hacer con juelle como la carne que usted le guste el mismo proceso yo la traemos a la mano y vamos a empezar a darle forma so we bring it to the hand and we start giving it that shape and with the same spoon we try to close it from the borders so from the edges estamos tratando de cerrarla aquí desde las desde las esquinas vamos a cerrarla hacia el medio tratando de cerrarla hacia el medio esta masa es blandita tenemos nota en el vídeo pero esta masa es bien blandita y es fácil de manejar lo importante es que la cerremos no nos queden huecos entonces seguimos cerrando la vamos a darle por cada lado la planchamos en cada lado que nos va a straighten out a little bit like that and this is how it should look así como debe verse la carne está encerrada adentro y tenemos la masa por fuera mira qué bonita quedó esa alcapurria esto está listo para freír lo que yo recomiendo que se congele so what i recommend is just you you cannot put them in the freezer so they are hard because this is a really soft dough so you put them like that put them aside that's that's the first one there ya tenemos la primera ahí mira qué fácil vamos a hacer otra con ustedes aquí echamos una cuchara y como media cuchara más y eso para eso lo vamos a regar un poco si lo hacemos demasiado grande se nos va a salir mucho por los lados so las regamos un poco ahí you spread them like that not too thin no muy finita porque se nos rompe más o menos del grande que no pase de ese tamaño del papel el papel nos sirve de guía para poder hacerla del tamaño que querramos no queremos estar muy cerca de los bordes so le echamos ahí como dos cucharitas de la carne molida y lo mismo vamos a cerrar la traemos a la mano you bring it to your hand carefully you want to close it so you want to close it from the bottom up keep doing that you can use a spoon or you can use your hand just like that si usamos la cuchara la vamos cerrando de la orilla hacia el medio lo que queremos es como cerrar ese cipel ahí queremos cerrarlo y si nos hace falta un poco de masa en el top usted le puede poner un poquito más de masa como yo voy a enseñarle ahora si tenemos esos huequitos que se ven ahí le podemos poner un poquito más de masa put a little bit more dough and you're kind of putting that plaster there that's all you have to do you just cover those holes and now again we're gonna babysit it side to side plancharla en un lado you're ironing on each on each side and that's how it should look there you have your alcapurria this is actually ready to fry esto está listo para freír pero a mí me gusta que congelarla primero para que mantengan esa forma porque esto es una masa bien blandita y se puede romper bien fácil this is a very soft masa and it could break really easy so I recommend freezing freezing this dough before you you cook them so we put them aside and that's how you do your alcapurrias so vamos a seguir haciéndola aquí tenemos este bach me salieron ocho alcapurrias so I got about eight alcapurrias out of this batch that I prepared and if you want to do more you just use more masa more ground beef or whatever meat you're gonna put inside and this is how the alcapurria should look you see it's not sticking to the paper so you're keeping like that plancharita plancharita que no se pegue el papel y estas son las alcapurrias las vamos a freír en aceite en aceite caliente tenemos que freír en aceite calientito para que aguante esa forma y la vamos a freír por algunos dos a tres minutos por cada lado estamos buscando ese color que se ve ahí we're looking for that color that you see there on the video so it's about two or three minutes on each side if we flip them once and that's the color that we're looking for it has to be that dark color but not burn tiene que ser ese colorcito oscuro que usted ve ahí pero que no se nos queme y que se sienta que está tostadita por la parte de afuera and you feel it like crunchy on the outside that is the perfect taste and this is the final product y aquí es como se ve el alcapurria al final ese colorcito está bien crujiente it's very crunchy that's the color we're looking for so hope you enjoy it